Según la ONU, durante la pandemia, en países no desarrollados, 1.500 millones de niños no han recibido educación. La ONU también prevé que el coronavirus dejará a 420 millones de personas en la pobreza extrema. En cambio, según el gobierno de España, el coronavirus no ha recibido educación. 4 millones de españoles están en ERTE. En el gobierno de España el turismo empeora hasta los 98.753 millones su previsión de caídas en el peor verano de la historia.